La Huelvo de la Ralla La Huelvo de la Ralla La Huelvo de la Ralla No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Cuando llegué en Jiménez, llegué este... Llegué hace tres años, a finales de 2008 llegué, yo no conocía este lugar, yo no sabía que existía el albergue acá, pero llegué porque llegué en el tren y me bajé, me atendieron y bueno, había sido víctima de un delito en Chapa y me quedé a denunciar, denuncié a los policías que me robaron, que me quitaron mi dinero y me quedé para que se hiciera justicia en mi casa. Yo vengo de Guatemala, vengo así transbordando en el tren, pero sí, es muy costoso, ¿verdad? Tengo volvés por aquí, porque la migración ya se va a ganar. Dime, ¿qué quieres saber de Guatemala a Texas? A trabajar, a andar un poquito más de lo, a hacer mis cositas, ayudar a mi familia y salir adelante, por lo menos estar más estable de lo que estaba. Bueno, en, ¿cómo le llaman? Cuando yo regresé, tenía tres años de estar allá en Estados Unidos, en Houston, Texas. Tenía un amigo ahí en Honduras y el amigo ese, pues, era gran alero mío y empezó él a decirme, escucha alero, y tú, ¿y cómo te está yendo? Pues, a mí, muy bien, claro, sí. Hórrale, bien, ¿hace cuándo me vas a ayudar a algo? Bueno, ahí te mando algo, se le mandó el dinero ahí, pues, se compró un carro el año, está en Honduras, y pues, está muy contento hasta la vez conmigo, y aquí vamos echando ganas de nuevo para Estados Unidos, porque los agarraron allá, los agarró la miga, a mí, a mi guate, a mi amigo, y bueno, vamos echando ganas para allá de nuevo, tal vez, Dios quiera que no los pase nada, y pues, estar siempre bien. Gracias. Esperando el carguero que salga entre las 6 y 7 de la tarde. Nada. Ah, bueno, supuestamente voy para Los Ángeles. Así que, nada, esperar que todo nos salga bien, y no tengamos problemas, y a visitar a la familia. Ah, mi esposo, a mis hijos. Vamos. Yo sí, yo quiero salir a Honduras, que me estén viendo y todo, para ver cómo sufre uno en este camino, que miren, tengo 8 días de caminada y todo. Pero ahí vamos echándole ganas para adelante, a ver qué hacemos ahí, el futuro de nosotros es llegar a Estados Unidos, y hacer algo, para mejorar un poco nuestra vida. Dependemos. Hemos sufrido, pero así vamos a llegar a hacer algo. Ya solo eso. Voy a Estados Unidos, por hacer mi casa y por crear a mi hija, sacarla adelante. Porque mi misión es llegar allá y, aparte de eso, voy a encontrar a mi hermana, que está desaparecida, tiene año y medio. Y voy por eso. Es mi misión. Bueno, mi misión es pedirle a Dios llegar a Estados Unidos de nuevo, porque tengo mis hijos allá, no entiendo. Entonces, me deportaron y, pero ahí vamos echándole ganas de nuevo. Sí, pertenecía a la pandilla, pero gracias a Dios ahora no tengo mis hijos, tengo por quién vivir y luchar. Y así es que ahí vamos echándole ganas para adelante, a ver, primeramente Dios, pues, todo salga bien. Te vamos buscando una mejor vida, porque está duro la situación allá. Y lo que queremos es más seguridad en el camino. Porque ese es el mar que la han bajado de los trenes. Tenemos un propósito de llegar para mejorar nuestra vida. No, pero yo trato de manera de regresar allá a Estados Unidos. Pasé como dos años y me deportaron. Yo creo que por el estado de Playa de Tijuana, ahí le cruzo yo, en la madrugada, o con una neblina, pues. Me tiró yo para Santiago. Santiago me tiró para Los Ángeles. En Los Ángeles fue el que me agarraron esta vez, pero ahí solamente que alguien me dé un ray, pues, o pague un raytero. Como 500 dólares cuando yo voy. No, pues, vengo, los pies, los tengo dañados, porque vengo de Tapachula a Huizla, caminando cinco días, cinco noches. Caminando por cerros, ríos, echándole ganas ahí, todo por salir adelante. ¿Qué? What's your name? My name is Richard. You know, I'm very hungry. I come to my front, Salvador. Yeah, I go. I'm looking for Khalifa. I got very hungry now. I like your people. You're very nice. Tienes que ser más bien ahora Porque te amo, amigos Cada vez, César César Mexicanos No tenía Tarjeta verde Cuando trabajé en Louisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana